Estamos aquí en el recital de Topa en el Teatro Sarmiento que viene a presentar este espectáculo que es Topa, tu primer concierto. Aquí en San Juan está lleno, los chicos están súper divertidos. Promete hacer un show increíble, lo vamos a ver en donde, en Cultura Inquieta, en Telesol, para ustedes. Estamos acá viendo a una fan que viene a ver a tope con Nicolet, ¿no? Ese es tu nombre, ¿verdad? Qué nombre más bonito que tenés. ¿Estás muy contenta con verlo a Topa? Sí. ¿Sí? ¿Lo viste alguna vez o es la primera vez que lo venís a ver? Es la primera vez. ¿Y lo seguís en la tele? ¿En los programas de Disney? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y con quién venís? Contame, ¿con quién estás acá? Con mi prima y mi tía. Con la prima y la tía, que se jugó la tía, ¿eh? Linda, ¿la experiencia ya la trajiste? ¿Una vez algún espectáculo? Una primera vez, una primera vez, sí. Bueno, espero que lo disfruten. Vamos a ver, en un ratito empieza. ¿Sí? Bueno, estamos acá con el amigo Faustino. Faustino, ¿vos también? Pará. ¿Vos me vas a hacer una nota a mí o yo te la voy a hacer a vos? ¿Cómo es eso? ¿Tenés un micrófono a vos también? ¿Y el micrófono de quién es? ¿De qué? ¿A quién venís a ver? A Topa. ¿A Topa? ¿Y te gusta? Sí. ¿Y ya lo viste alguna vez o es la primera vez que lo vas a ver? Primera vez que lo voy a ver. Bueno, esperemos que lo disfrutes. Ya te veo preparado, ¿eh? Ahí con el micrófono está ahí también. ¿Qué es tu amigo, tu primo, tu hermano? ¿Qué es? Contame. Y amigo. ¿Es tu amigo? ¿Y también están listos para ver a Topa? Sí, sí. ¡Ay, cuánta vergüenza! Bueno, disfrutarlo, ¿eh? Bueno. Bueno, estamos aquí con unos amigos de un merendero. El merendero de nombre Dios Viviente, ¿verdad? Dios Viviente. Y de Recrearte. Merendero de Recrearte. Bueno, qué linda experiencia poder venir a disfrutar un espectáculo nacional, bueno, internacional, porque Topa está por todos lados y poder venir con los chicos, ¿no? Cuéntenos la experiencia. Ellos están fascinados, no lo pueden creer. Nos preguntan si es el de verdad. No sé qué se imaginan. Y están muy, muy contentos. Díganos. Agradecidísimas con la invitación y la verdad que es inolvidable para ellos. Cuéntenos, ¿de dónde son los merenderos? Yo pertenezco al merendero del Dios Viviente acá en Capital, en Tiché de Cachín. Y muy contentos por todo. No se imaginan los chicos felices poder estar acá. Como dice la señorita Gemina, me decían, sí, yo voy a ser de verdad, me decía. Por eso le digo, y muy agradecida. Por la invitación. Muy agradecida por todo. Repítame su nombre, por favor. Libero Silvia. Libero Silvia. Y el Recrearte, ¿de dónde es también el merendero? También, de la Villa del Carril. De la Villa del Carril. Sí, 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 sí. Bueno, muy lindo. Bueno, a disfrutar la función. Y me imagino que la alegría de ustedes debe ser el doble que la de los chicos, porque verlos disfrutar a ellos, para nosotros en el corazón, es mucho más lindo. Están muy contentos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias con los amigos del merendero que vienen, de los dos merenderos que vienen a disfrutar de Topa aquí en San Juan. ¡Hola a todos! ¿Están listos para disfrutar su primer concierto? ¡Sí! Entonces, hay que sentar sus corazones y ¡vamos! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hola, hola, hola! ¡Yo también los quiero! ¡Vamos! Estamos acá después de ver un show increíble. La verdad que la gente la pasó muy, muy bien. Con Diego Topa, Diego, bienvenido a San Juan. Bueno, ya te está yendo en este momento. Sí, fue increíble, de verdad. Gracias, San Juan. Dos funciones. Lo que me divertí, el amor que me dieron, de verdad que fue hermoso. Cada vez que vengo me llevo mucha alegría y mucho amor. Me gustó muchísimo la interacción con los chicos. Los chicos iban en las butacas, venían. La verdad que fue impresionante cómo jugaron, cómo se divirtieron y cómo a los más grandes no se enganchaste con las canciones de... Las canciones del Jardín, el Zapopipi. Bueno, las que Topa también cantaba, las que canto, no cantaba, en Junior Express o un homenaje a Topa y Muni que hice. La verdad que es un show que amo, amo, amo. Y verlos disfrutar a la familia fue hermoso. Fueron, de verdad, dos funciones hermosas, ¿eh? Bueno, me encantó estar acá. No te vamos a robar mucho más tiempo porque sabemos que tenés que volarte ya para Mendoza y tenemos otros colegas acá. Te agradezco mucho y sí te pido que le dejes un saludo a todos nuestros amigos de Cultura Inquieta por Telesol, por favor. Amigos de Cultura Inquieta, acá les habla Topa. Les mando un beso grande. Siempre les agradezco por estar cerquita de Topa y de toda mi familia. Los amo con toda mi alma. Los quiero.